Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Shaggy y para la gente que no me conoce, que probablemente no me conozca nadie, soy nuevo en YouTube, tengo ya un poco de tiempo haciendo YouTube, los quería invitar en este video para que se unan a mi canal, para que vean mi contenido, para que chequeen mi canal, sé que tengo poco tiempo, sé que no puedo expandirme mucho porque se van a aburrir, se van a ir. Espero que tengan el tiempo de pasarse por mi canal, ver un poquito de mi contenido y decidir si les gusta o no, y si les gusta, genial, estaría muy agradecido por su apoyo. Constantemente estoy subiendo contenido, Call of Duty Warzone y estoy subiendo Fortnite también, ambos contenidos a la vez, espero que les guste, espero que lo disfruten. Realmente no soy muy bueno en los juegos, o sea, no soy un pro ni nada por el estilo, pero estoy tratando de aprender y tratando de mejorar constantemente, escucho a mis seguidores, juego con ellos, regalo skins, hago torneos, hago un montón de cosas que voy regalando para la gente que me apoya. Espero que te dé ese tiempo y puedas acceder a mi canal y poder ver un ratito mi contenido y te des cuenta de que realmente vale la pena y me gustaría que pudieras pasar por ahí y lo vieras, sería para mí increíble, te lo agradecería mucho. Así que nada, no tengo mucho más tiempo para hablar, pero espero que les haya gustado este video comercial y entiendan de que soy nuevo en esto y estoy tratando de crecer en YouTube y estoy tratando de hacer lo mejor posible para que la gente disfrute mi contenido. Así que nada, cracks, eso, los veo prontamente, si es que te gustó el canal, pasate por ahí, suscríbete, déjale like, sería eternamente agradecido por eso. Y más que todo eso, cracks, los veo pronto, cuídense y gracias por ver el video hasta el final, el que lo vio. Cuídense, eso es todo, los amo.